Hola y bienvenidos al Pulso. Mi nombre es Atsiri. Y yo soy Seth. En el Pulso hablamos sobre algunas cosas emocionantes que están pasando en Metro East. Hoy estaremos hablando de nuestros voluntarios, que juegan un papel muy importante en los medios comunitarios. ¡Claro que sí! Son la razón que tenemos contenido increíble para mostrar en nuestros canales. Ellos nos ayudan en nuestros programas internos, además de producir sus propios programas de televisión. ¡Claro! Como En Familia, un programa producido y conducido por Lorena Connelly, una de nuestras voluntarias en Metro East. En Familia se centra en la educación de la comunidad latina. Conecta a miembros de la comunidad con organizaciones y programas locales que enriquecen sus vidas. Sí, veamos el trabajo que va detrás de hacer un programa tan exitoso. ¡Juéguenlo! Mi nombre es Lorena Connelly. Soy la directora de Los Niños Cuentan. A través de En Familia hemos tenido la oportunidad de poder llegar a muchos hogares y también no solamente a hogares en Oregon, pero también este programa es informar y educar a las familias latinas de los servicios que existen, especialmente en español. La meta de En Familia es alcanzar a toda la familia, pero también a fundadores y a socios que tenemos en la comunidad. Entonces nos ha ayudado mucho para poder abrir puertas y tener más visión a través de enseñar el trabajo que hacemos nosotros. Metro East fue clave para que nosotros pudiéramos crear este proyecto. A mí me encanta la televisión, especialmente cuando puedo llevar un mensaje. Me encanta trabajar con todos, son amigables. Estoy muy contenta de ser parte del equipo de productores y que todas las personas que están viendo, que nos vean, que también ellos si quieren conocer más o quieren saber qué es lo que se hace aquí o cómo pueden involucrarse, que vengan y que conozcan el estudio. Es fascinante. ¡Qué fascinante! Lorena ha hecho un gran trabajo con su programa y ha ido mucho más allá con su servicio y dedicación a nuestra organización. Por supuesto. Ella también recibió el premio de Metro East Novato del Año en nuestra cena de voluntarios. Es un gran ejemplo de las infinitas posibilidades que tienen los voluntarios en involucrarse con nuestra estación. Sí, es tan importante involucrarnos en nuestra comunidad y ser el cambio que queremos ver. Todos podemos hacer una diferencia. Si usted quiere saber cómo puede participar, venga y visítenos en nuestra estación o llámenos. Gracias por su atención y nos vemos la próxima vez en... El Pulso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!